Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo de cualquier destino. Estoy súper contenta porque estamos en plena ruta por el norte de España y vaya, o sea, se tiene que poner a hacer la obra. Nos encontramos en Zumaya, en la provincia de Guipúzcoa, en el país vasco. Hemos venido aquí simplemente de camino porque nos dirigimos hacia Bilbao pero queríamos ver una de las formaciones naturales más impresionantes que hay en el norte de España. Te doy un minutito para que te suscribas al canal y después de esto, ¡vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días desde uno de los paisajes más alucinantes que podéis encontrar en el país vasco. estoy ahora mismo en Zumaia, vamos de camino desde Pamplona hasta Bilbao pero hemos parado aquí porque tenía muchas ganas de conocer este paisaje que probablemente si sois fans de Juego de Tronos os sonará porque aquí es donde se produce el desembarco de Khaleesi en esta playa tan original es original y es natural realmente si veis las formaciones estas rocosas están formadas en línea recta realmente son capas de tierra vosotros sabéis que de forma natural la tierra se va formando capas horizontales generalmente en el caso de Zumaia no aquí la tierra se ha ido formando por capas verticales esta formación rocosa los llaman los fleas y los podéis visitar de forma gratuita, es una playa, podéis bajar aquí y admirar este paisaje es realmente impresionante, me está gustando un montón veis como se forman las rocas, es que es súper curioso bueno, es que a mí me parece alucinante esto y no solo eso, sino que además la zona es preciosa nosotros no nos vamos a quedar aquí porque hemos parado simplemente de camino a ver este sitio pero podéis pasar perfectamente aquí varios días está muy cerquita también Zarauz, que también tiene unas playas súper bonitas es un paisaje verde, alucinante y hay que tener en cuenta que para venir aquí y ver estas formaciones que tengo aquí detrás el mar tiene que estar bajo, es decir, tiene que haber baja mar entonces ahora daba la casualidad de que más o menos a media mañana coincidirá la baja mar y hemos podido visitarla así que nada, lo miréis en internet, es muy fácil y así podéis calcular más o menos la hora de llegada y admirar esto así tan bonito como lo estoy viendo yo ¡qué maravilla! ¡qué bonito es el País Vasco y el Norte España! vamos a estar un total de dos días en Bilbao pero mañana por la tarde haremos una excursión fuera así que lo que es la ciudad estaremos un día y medio primer día vamos a pasear por aquí por la ría a ver qué nos encontramos el primer lugar que nos encontramos es este edificio de aquí que tengo detrás es el Mercado de la Ribera aquí podéis encontrar productos de alimentación local y también varios sitios donde comer algo restaurantes o bares de pinchos lo único que hay que tener en cuenta es que los precios para comer de restaurante o de pinchos son un poco más caros que la media de la ciudad así que no os preocupéis porque os enseñaré otros sitios donde ir muchísimo más auténticos donde va la gente local aún así el edificio merece mucho la pena de visitar porque es bastante bonito ahora mismo estamos paseando por la ría y vamos a verlo desde el puente que hay y vamos a verlo desde el puente que hay nos hemos metido por las calles del casco antiguo y hemos terminado ahora mismo aquí en la plaza de santiago detrás yo tengo la catedral de santiago de estilo gótico y es una de las más bonitas de la ciudad así que merece la pena venir por aquí las calles del casco antiguo es para callejear hay varias que son más importantes os las dejaré por aquí apuntadas para que no las perdáis pero básicamente es dejar un poquito el mapa a un lado y empezar a callejear los edificios son preciosos en esta plaza en concreto son muy bonitos y y y y y y Gracias por ver el video. Seguimos de paseito por Bilbao, ahora estamos otra vez al lado de la ría. La verdad es que el paseo es muy chulo, este que hay así bordeando toda la ría. Y de momento nuestra intención es llegar hasta el Museo del Guggenheim, que lo queremos ver por fuera, porque visitarlo por dentro no creo que lo hagamos, aparte que hoy es tarde, son ya las 7. Y está un poquito alejado de donde nosotros estamos alojados, que por cierto estamos alojados con intercambio de casas, entonces estamos en casa de una familia, ellos han ido de viaje y nosotros estamos cuidándoles la casa. Primeras impresiones de Bilbao, la verdad es que son muy buenas. Además, hace 15 o 20 años Bilbao era una ciudad bastante industrial, de aspecto gris, no era de esas ciudades que destacábamos en España como lugares bonitos que visitar, pero eso hoy en día es totalmente diferente. De hecho, hoy en día destaca Bilbao porque es muy bonita, la han reformado, la han, digamos, acondicionado mucho mejor. También por el ambiente que hay, el tema de los pinchos, hay un rollo muy guay aquí. Y además es, aparte que es verano, pero es un verano un poco extraño, porque bueno, pues verano 2020 ya sabemos todo lo que está sucediendo en el mundo, pero aún así hay bastante gente en la calle y la verdad es que está muy agradable. Aquí detrás mío está esta pasarela que es el puente Zubizuri y creo que también se conoce como puente de Calatrava porque si mal no he leído fue el arquitecto que lo diseñó. Se nota que hemos dejado la parte antigua de Bilbao y ahora nos adentramos en la parte moderna entre el puente Zubizuri y los edificios que hay aquí también muy altos. Y delante también veo otro puente bastante curioso. ¡Ah! Y ya empiezo a ver el Guggenheim. El Museo Guggenheim de Bilbao es la obra maestra del arquitecto canadiense-americano Frank Gehry y representa un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX. El Museo Guggenheim es el Museo de Arte Moderno, probablemente el museo más importante que tenemos en España hoy en día. Así que si os gusta este tipo de museos de arte moderno, pues lo podéis venir a visitar. De hecho, visitarlo simplemente por fuera es obligatorio. Si venís a Bilbao, o sea, sí o sí tenéis que venir hasta aquí. Hay varias esculturas que si acaso os ponen un poquito de explicación por aquí abajo porque ahora mismo no lo recuerdo bien y me voy a leer y lo voy a mezclar. Así que para decirlo mal, mejor os lo cuento por aquí. Podemos encontrar varias esculturas en su exterior, como por ejemplo El gran árbol y el ojo. Una obra de Anish Kapoor. Poppy es una estructura de acero recubierta de sustrato y plantas en floración que representan a un perrito. Esta obra es de Jeff Kohns. Esa escultura de colores tan pequeñita que se ve al fondo son los tulipanes de Jeff Kohns. El puente que hay junto al Guggenheim tiene también otra escultura. Son esos arcos rojos de Daniel Buren. Mi consejo es que subáis allí porque vais a contemplar las mejores vistas al museo y a la ría. La araña se llama Mamá, una obra de Louis Bourgeois. Dicen que era así como visualizaba a su madre, como una araña. Está construida en bronce, mármol y acero y tiene unos 9 metros de altura. Y la escultura de Niebla es posiblemente la más curiosa de todas. Una obra de Fujiko Nakaya. Vamos a cenar aquí con mi amigo el extintor. Vaya que grano que le sale. Vamos a cenar fiquitos. Típico del país. Estamos en el sitio de la Plaza Nueva, milagros. Agotados porque nos hemos caminado todo Bilbao ya en una noche a la tarde. Y David está mirando el móvil. Me parece que está así como... Tengo un hambre que me muero. Dios, voy a hablar así. ¡Gracias! 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 Bueno, no sé si se me ve muy bien. Aquí detrás tengo la Plaza Nueva. Es donde hemos cenado. Y súper recomendable este sitio. De verdad que hemos cenado súper bien. Servicios súper amables. Los pinchos excelentes. Así que si no sabéis dónde ir, genial este sitio. De verdad me ha gustado un montón. Así termina nuestro primer día en Bilbao. Nuestra primera tarde. Mañana seguiremos. Así que buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!